No sé si me esperara al marido para irse a Montecampana Ella está muy contenta y de ella lo hemos sabido Ella está aquí en la radio y el marido en Estados Unidos Dice que anda trabajando y ella lo cumplió Dice que está enamorada y que no le importa nada Aunque le tire un tirojo, esas son cosas pasadas Dice que está enamorada, es un saludo sincero El marido sí es vertero, ay, ella dice como lo quiero Y en esta noche especial que veniste a esa radio actual Que lucen esos audífonos y que bonita se escucha al hablar Con esa voz tan linda que a cualquiera puede conquistar Oye mi amigo Campeche, que sus ojitos están Ubicados allá en el norte, buscando ese corazón Ojalá que nuestro amigo entienda esas miradas Porque lo va a ver en la página de Cinturón Oye gordo regalón, le demos otra llamada Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Aquí le vamos a cesar A cantar una parodia con el Campeche por acá Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto de conversar y parulear esta noche? Eduardo Chávez Eduardo Chávez, sobrino carnal del difunto Dó Chávez No, no, no Uy que eso Más por el día, más por el día, más por el día como que Eduardillo Eduardillo ¿De dónde se reporta, Eduardo? De Cargajo Oye mi amigo Eduardo y yo Aquí te voy a saludar Voy a llevar tu mensaje A toda la barra allá Allá en el cuarto de todos Porque nos vamos a prom Allá están tus amiguitos Que hoy van a compartir Y saludamos a Eduardo Que nos escucha allá en Carnaquito Con salido cariñoso De parte de este gordito Que aquí está filmando Para sus amiguitos Oye mi amigo Eduardo y yo Si ves por allá Aquí el amigo y con Que se llama Eric Salúdame a mi enemigo Al gran capitán El que metía los goles El que hacía fútbol Igual que Eduardo y yo Mi papá se iba a sentar A verlo en la plaza A más de uno Como vas a creer Yo no sabía que era buen futbolito Estar contratado para la selección Saborío Esos bonitos tiempos Y eso que le digo Y este maje no pone cuento Que fue buen educado Y que estuvo agarrado Y ahora llego a viejito Pero agarra bien el volado Que le gusta el volado Que le gusta el fútbol Que le gusta Que le gusta la radio Que le gusta la radio Que le gustan las parodias Cuando está inspirado Y ella está con su cámara Porque el hombre me tiene filmado Y ella está con su cámara Porque el hombre me tiene filmado Muchas gracias Mi amigo Eduardo De verdad